Esta fotografía, captada por el gran fotógrafo C.B. White, un 5 de mayo a principio del siglo XX, nos revela lo que era el Zócalo Capitalino en esa época. Una plaza blanda, blanda por la presencia de árboles, blanda por la presencia de diversas clases sociales que compartían el espacio para celebrar ese 5 de mayo. Observamos a mujeres elegantemente ataviadas con polizones y con paraguas, así como a caballeros con sombreros de copa y bastones. No sin ello, ver a gente del pueblo con una vestimenta mucho más humilde y a campesinos ataviados a la usanza zapatista. Llama la atención el toldo de una empresa de sillas que alquilaba sillas justamente para que las personas observaran a los demás. El espacio público es el lugar de la otredad. Shakespeare decía que la ciudad es la gente y esa gente que estaba ahí reunida nos revela paradójicamente el de una plaza blanda en una época porfirista y hoy en nuestros días el Zócalo es una plaza dura, pétrea de los regímenes emanados de la revolución que se consideran democráticos.